El amor de la vida Ángales, todo el Perú Pregunto si sientes que te amo y antes de responder Acércate, abrázame y bésame Pregunto si sientes que te amo y antes de responder Acércate, abrázame y bésame Quiero en tus brazos y besos sentir Terno, trato, amor y cariño Quiero en tus brazos y besos sentir Terno, trato, amor y cariño No me preguntes si te amo mi amor Porque eres tú mi canción, mi poema y mi esperanza No me preguntes si te amo mi amor Porque eres tú mi canción, mi poema y mi esperanza Eres la fuente de mi inspiración Aliento que me da la vida Eres la fuente de mi inspiración Aliento que me da la vida Y arriba las palmas No me preguntes si te amo mi amor Acércate aquí a mi pecho Y sabrás sentir Cuanto te ama este corazón No me preguntes si te amo mi amor Porque eres tú mi canción, mi poema y mi esperanza No me preguntes si te amo mi amor Porque eres tú mi canción, mi poema y mi esperanza Eres la fuente de mi inspiración Eres la fuente de mi inspiración Aliento que me da la vida Eres la fuente de mi inspiración Aliento que me da la vida Aliento que me da la vida Aliento que me da la vida Amén